Los avances de la neurociencia nos entregan, nos muestran, nos acercan resultados validados para maximizar las capacidades de nuestro cerebro y así estar preparados y entrenar habilidades blandas o soft skills en un mundo en constante cambio, evolución y movimiento. En NEA acompañamos a nuestros estudiantes y avanzamos en sintonía con estos descubrimientos. Por eso comenzamos a entrenar dichas habilidades en los espacios de bienestar socioemocional. Los esperamos.